Bueno, seguimos con Ley 40, Organización de la Administración General del Estado, y vamos a ver ahora un artículo que es súper interesante, porque básicamente nos hacen aquí un pequeño resumen de cómo están estructurados los ministerios. O sea, que esté interesante y además me da pie a haceros varios comentarios para que entendáis un poco la lógica de la organización ministerial. Vale, primero nos dicen que en los ministerios pueden existir secretarías de Estado y secretarías generales y que cada una de estas podrá asumir gestiones sobre diferentes sectores de actividad administrativa. Y luego, dependiendo de esas secretarías de Estado y de esas secretarías generales, podrá haber los órganos directivos correspondientes. Podrá haber, por ejemplo, subdirecciones generales. Vale, primer aspecto que es interesante de este punto primero es que tanto las secretarías de Estado como las secretarías generales, fijaros que nos dice que pueden existir. Por lo tanto, son figuras potestativas. Puede haberlas o no haberlas, que normalmente las hay, pero pudiera ser que no las hubiera. No resulta obligatorio que en todos los ministerios haya tanto secretarías de Estado como secretarías generales. Vale, o sea que lo primero, lo de pueden existir figuras potestativas. ¿Las podrá haber o no? Y luego, el segundo aspecto interesante, y esto va a ir en contraposición a lo que vamos a ver en el punto segundo, es que en el caso de que haya secretarías de Estado o secretarías generales, lo que van a hacer es asumir competencias en ámbitos concretos, en ámbitos específicos de actividad administrativa. Por ejemplo, secretaría de Estado para el deporte o secretaría general de función pública. O sea, van a asumir competencias en ámbitos específicos. Vale, pues lo he dicho, deporte, función pública, policía, tributos, lo que sea, en ámbitos específicos de actividad administrativa. Vale, y lo he dicho, figuras potestativas. Y efectivamente, como ya acabamos de comentar, en secretarías de Estado y también en secretarías generales, podrá haber, dependiendo de las mismas, órganos directivos. Vale, lo normal es que haya subdirecciones generales dependientes tanto de las secretarías generales como de las secretarías de Estado. Vale, eso sobre el punto primero. Y luego, sin embargo, fijaros que el punto segundo es básicamente todo lo contrario, porque nos dice que los ministerios contarán, en todo caso, con una subsecretaría y, dependiendo de ella, una secretaría general técnica. Vale, y luego, además, nos dice que tanto la subsecretaría como la secretaría general técnica lo que van a asumir es la gestión de los servicios comunes. Entonces, fijaros, os digo que todo diferente, porque, de la misma manera que secretarías de Estado y secretarías generales son potestativas, puede haberlas o no, sin embargo, fijaros que subsecretaría y secretaría general técnica, en todo caso, obligatoria, tiene que haber siempre en todos los ministerios una subsecretaría y solo una, y una secretaría general técnica y solo una. Vale, bueno, eso no os lo puntualizo en el punto anterior, pero os lo digo ahora, secretarías de Estado, puede no haber ninguna, puede haber una o puede haber varias. Vale, puede ser que en un ministerio no haya secretarías de Estado, que haya una o que haya tres, cuatro, siete, las que le parezca oportuno al órgano competente. Y lo mismo con las secretarías generales, puede haber cero, una o varias. Sin embargo, subsecretaría y secretaría general técnica, obligatorio que haya una y solo una. Bueno, o sea, que eso ya bastante diferente entre unos órganos y otros. Y luego, además, de la misma manera que veíamos que secretaría de Estado y secretaría general asumían competencias en ámbitos específicos, materias concretas, sin embargo, subsecretaría y secretaría general técnica, lo que van a asumir es la gestión de los servicios comunes, que son todas aquellas cosas que resultan transversales para el conjunto del ministerio. Vale, esto veremos en su momento. Hay un artículo que regula específicamente el tema de los servicios comunes, pero para ir entrando en materia, serían cosas, por ejemplo, como la gestión financiera. Claro, el tema de gestión económica de un ministerio es algo común. Es la gestión económica de todas las actuaciones que se hacen en el ministerio. Eso se gestiona desde subsecretaría junto con secretaría general técnica. O tema de gestión de recursos humanos, gestión de recursos humanos en general de todo el personal del ministerio, también forma parte de esos servicios comunes y también son competencias que se atribuyen tanto a la subsecretaría como a la secretaría general técnica. Vale, o temas de asistencia jurídica, por ejemplo, asistencia jurídica genérica a todo el conjunto de los órganos del ministerio, también se va a llevar desde la subsecretaría y desde la secretaría general técnica. Vale, por lo tanto, diferencia también sustancial, desde que os comento, secretarías de Estado y secretarías generales competentes en ámbitos específicos y, sin embargo, subsecretarías y secretarías generales técnicas competencias en lo relativo a esta gestión de los servicios comunes, a estas cuestiones que resultan transversales para el conjunto de los órganos del ministerio. Vale, luego, siguiente, direcciones generales, estas en cierta medida parecidas a las secretarías de Estado y secretarías generales porque también van a asumir competencias en ámbitos específicos. Vale, por dirección general de policía o dirección general de función pública. O sea, hay direcciones generales que asumen competencias en ámbitos específicos. Eso, similar a secretarías de Estado y secretarías generales. Y luego nos dicen en el punto cuarto que las direcciones generales se van a organizar en subdirecciones generales. Vale, o sea, dentro de una dirección general habrá subdirecciones generales que asuman competencias en ámbitos más específicos todavía. Vale, o sea, dentro de lo que sería, por ejemplo, pues una dirección general de policía, pues habrá subdirecciones generales que asuman competencias en ámbitos específicos dentro del conjunto de competencias que se pueda tener en materia de policía. Vale, o sea, las direcciones generales organizadas en subdirecciones generales también asumirán esas competencias en ámbitos específicos. Vale, ahora, ¿qué ocurre? Que quizá por el nombre que tienen las subdirecciones generales nos llevarían un poco al huerto porque se llama subdirección general lo que pudiera parecer es que solamente las va a ver dependiendo de la dirección general, ¿no? Dirección general, subdirección general pudiera parecer que la subdirección general es como el inferior jerárquico directo de las direcciones generales. Pero no es así. Porque fijaros que nos dicen que sin perjuicio de la anterior, o sea, sí, es verdad que dentro de una dirección general podrá haber subdirecciones, pero nos dicen que sin perjuicio de la anterior también se podrán ascribir directamente subdirecciones generales a otros órganos directivos de mayor nivel o incluso a órganos superiores del ministerio. Entonces, al final lo que tenemos es que las subdirecciones generales es la figura más flexible de todas porque básicamente puede estar en cualquier sitio. Fijaros que puede depender de otros órganos directivos, o sea, podrá haber subdirecciones dependientes, pues yo qué sé, de una secretaría general, sigue más lejos, o incluso también puede haber subdirecciones generales que dependan de órganos superiores. O sea, puede haber subdirecciones generales que dependan de una secretaría de Estado. Ahora, o sea, que las subdirecciones pueden depender, por supuesto, de una dirección general, podrán depender también, por ejemplo, de una secretaría general e incluso podrán depender de las secretarías de Estado. O sea, lo he dicho, la figura más flexible en cuanto a su ubicación dentro del organigrama. Vale, y nada, esto lo he dicho como breve resumen y esto cuando veamos los organigramas reales del ministerio a día de hoy lo veremos todo con mucha más claridad, seguro. Vale, así que nada, hasta la próxima.